Once a bandido, always a bandido Once a bandido, always a bandido Once a bandido, always a bandido Relations Productions, Quality Music and Design Yeah, yeah, yeah No te olvides que el bandido siempre es fiel Y que ataca con poder A estos bandidos nadie podrá detener Yeah, yeah, yeah No te olvides que el bandido siempre es fiel Y que ataca con poder A estos bandidos nadie podrá detener Bandido, soy hasta la madre Con Rago Hidalgo hasta la guisda del padre Con madres lerma voy a rifar Con los bandidos del valle y yo voy a grifear Vamos, Blast One Way, una bala en tu cráneo Soy bandido, el estilo te hago daño Dolor azul es el color de mi baño Gangsta, eres víctima y yo soy malo On my every band, until the end of life Stepping like a true bandido Dog, white and blue Valiente por orgullo y desmadroso por desgracia Un delincuente, luego el bandido que espanta Once a bandido, always a bandido Once a bandido, always a bandido Once a bandido, always a bandido Once a bandido, fuck enemigos Buck around, leave your cuerpo perdido Bandido, bandera azul tapando cornillos Si si tu me cruzas como cruzan el río Yo el dedo por río, prepara el martillo De la clica nunca brinco como guillo Once a bandido, always a bandido Nunca pido esquina, solo arreglo mil líos Años en el baño, otros más no me hacen daño Cuando podriamos nos perdemos for a while Bandidos all around, for a cup, por los mayos Kicking el bandido from the south como Cayo Hey yeah, hey yeah No te olvides que el bandido siempre es fiel Y que ataca con poder A estos bandidos nadie podrá detener Hey yeah, hey yeah No te olvides que el bandido siempre es fiel Y que ataca con poder A estos bandidos nadie podrá detener Once a bandido, always a bandido Once a bandido, always a bandido Once a bandido, always a bandido ¡Suscríbete al canal!